Hoy pasaremos 24 horas siendo inteligencias artificiales ¡Activaduli! ¡Activadito! Vamos a llevar cada uno una mochila con un ítem secreto que solo podemos utilizar una única vez ¡Esas son las reglas! Y si abrimos de una vez la misma mochila, ¡explota automáticamente la casa del cuadrado! ¡Eso! ¿Qué? ¿Por qué no me avisaste de eso? Así era más sorpresa y de paso así no hace trampa ¡Si soy retramposo vos! Bueno, pero si tú abres dos veces la mochila también explota mi casa A ver, probemos ¡Una, dos! Sí, parece que sí Así que tenés cuidado con abrirla dos veces, cuadrado Mi psicólogo me dijo que ante momentos grandes de estrés Él me iba a poder atender sin importar el día ni la hora ¡Ay, me está agarrando los tics de nuevo! Bueno, como siempre voy a tener que hacer todo yo Hola, guacho ¿Todo piola? ¿Sale convertirse en inteligencia artificial o no te da la vida? Sí, señor robot Para dichas misiones por la cual mi presencia circular se hace aquí presente ¡Ah, se hacía el educado! Bueno, vamos a equilibrar con un cabezazo en el pecho ¡Ah! ¿Qué onda, perro? ¿Por qué hiciste eso? ¡Eche pedazo de bobo! ¡Bua! Ni que te doliera si es una inteligencia artificial ¡Bua! Dale, tengo que ser una ía ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Entenda, ¿eh? ¡Bua! ¿Dónde se fue? ¡Bua! Sí, y no es la primera vez que lo has ¡Bua! ¡Toy malito! ¡Toy malito! ¡Eh! ¡Espera, tu turno! ¡Bua! No me hable así ¿No ves que estoy mal? ¡Ay! Bueno, te hago un lugarcito Siéntate No, no Está bien Ven, siéntate en tu sector ¡Muchas gracias, guacho! Ahora sí Continúa, cuadradito Entonces Me decías ¿Cuál fue la última vez que Circulito dejó paralítico a un familiar tuyo? Ay, no me siento cómodo hablando sobre mi psiquis estando otros personajes presentes Ay, no te hagas drama Yo tengo tres tías paralíticas a causa de Circulito ¡Yo tengo cuatro! ¡Ajá! ¡Te gané! Silencio ¡Me tiene cansado! Todos vienen a contarme sus problemas y nunca nadie me pregunta cómo estoy yo Ah, bueno, ¿en qué? ¿Cómo está usted? ¿Qué te importa? Bueno, supuestamente desde que comenzó el video ya soy una inteligencia artificial Pero yo no noto nada diferente, ¿eh? Capaz que me tengo que concentrar A ver si pienso re profundo Capaz que encuentro algo nuevo en mi cerebro artificial, oso Ah, no Parece que solo tengo ganas de dañar psicológicamente a alguien A vez También tengo hambre Y ganas de robarme un par de cosas ¡Uh, loco! ¡Esto es una estafa! Me voy a ir a quejar al que le robamos los switches estos para sin inteligencia artificial No, para Solo se puede usar una sola vez Y solo vamos 5 horas de reto ¿Quién sos vos? ¿De dónde saliste? ¿Me podés prestar dinero? ¡Oh! Tengo tantas preguntas ahora mismo en mi cabeza que no sé qué le das así Soy Wondershare Birbo ¿A qué le das si Virgo, Gil? Eh, no Ese es mi nombre Se llama Virgo Bueno, si no necesitas saber cómo aprovechar los más últimos avances de la tecnología en inteligencia artificial Para hacer utilizados videos de internet trabajando muchísimo menos Entonces me puedo ir tranquilo Gracias por liberarme ¿Trabajar muchísimo menos? Eso me interesa, contame más Primero debemos viajar a los Estados Unidos ¡Uh, loco! ¿Por qué los guiones siempre hacen esos saltos de la nada? Póngale un poco de contexto Like, si opinan lo mismo, gente Calm down and let me show you something ¿Eh? ¿Habla japonés? ¡Eh, re avanzada la tecnología! Eso en inglés Pero sí, también puedo hacer hablar japonés a cualquier personaje por más incompetente que sea Con la tecnología de Wondershare Birbo Podrás traducir la voz de cualquier video a múltiples idiomas del mundo ¿Y pa' qué quiero eso ya? Y que un video que subas a, por ejemplo, YouTube También lo podrás subir al mismo tiempo en inglés, portugués, alemán, japonés Y en vez de ganar dinero por solo el video en español Bueno, multiplicarías tus ganancias monetarias prácticamente sin tener que trabajar ¡Descargando! Puede ser más fácil aún También puedes utilizar Wondershare Birbo online Y no tendrías que descargarlo Bueno, a luz online Aunque también existe la aplicación para el teléfono móvil y el ordenador ¡Bueno, decidiste! Préstame atención Puedes utilizar avatares de altísima calidad para escribir el guión Y hacer que lo actúe todo Wondershare Birbo Sin tener que filmarte a ti mismo ¡Mortal! No me tendría que andar bañando Bueno, tampoco lo hacía, pero se entiende el concepto, ¿no? Puedes crear contenido vertical y también horizontal No solo para YouTube, el límite sería el cielo Lo de no tener que bañarme ya me suma un montón Pero, ¿escribir el guión? Lo suelo hacer el cuadrado ¿Y estoy buscando independizarme para ganar de más dinero, oíte? Wondershare Birbo trae la opción de redacción Con asistencia de inteligencia artificial Prácticamente lo puedes escribir por ti ¡Lito! La gente que quiere usar Wondershare Birbo Lo pueden descargar en el link de la descripción de este video O en el comentario destacado Bueno, ahora que tienes todos los poderes de la inteligencia artificial de tu lado Podrás terminar el resto de 24 horas siendo una inteligencia artificial de verdad ¡De verdad! Ya mamó como 15 horas Me pregunto si el cuadrado habrá podido o termina de convertirse en una IA Y bueno, dígame, ¿cómo le hace sentir todo este tema de tener que lidiar con clientes insoportables sin con cara de salame? Sí, es una lucha, vio, pero la llevo, ¿eh? Hay un cliente que es cuadrado y verde, un toque insoportable, pero le cobro el doble y listo Se me pasa rápido el trabajo ¡Ay, señor psicólogo! No sé si me agrada esto de los cambios de roles ¿Podemos probar otra técnica? Disculpen, me olvidé algo ¿No podrías usar la puerta? ¿Cómo se va a poner así con sus clientes, re ilegal? ¡Policía! ¡No se puede tratar así a los clientes! ¡Marche preso! Al menos me dieron prisión domiciliaria Ya solo quedan 10 minutos para terminar el reto y al final este artefacto no sirvió para nada Me pregunto si Circulito habrá podido terminar de convertirse en una inteligencia artificial ¿Hola, Cir... ¿Qué? Hola, cuadrado, todo piola ¿Me podrías hacer un favor? ¿Circulito? ¿Eres tú? Ay, no te creo, a ver, pruébalo Eh, zorre feo Vaya, ¿eres tú? ¿Tienes los poderes de la inteligencia artificial al 100%? Sí, te puedo pedir un favorcito Creo que me dejé mi teléfono móvil en tu mochila Te podés fijar Ay, no, no hay nada Está seguro Capaz está bien en el fondo Ay, puede ser A ver Oh, oh Ah, no, no Ah, no, 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 no